Wow, bebé, yo quiero saber si te puedo tener Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro puerto y prenda Pero en la escuela no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorada no te sorprendas Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda A mí no me compras con nadie Aunque tú tengas labia puede que no ganes Para una vida así como yo No creo que tú tengas lo que todo está